Y ahora podré encontrar al más bebito, al más tiernito, a Julito. Así que acompáñame a ver si me abre la puerta. ¡Buenas! ¡Hola! Sí, lo encontré. ¡Hola! ¡Bien! ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Julito, el más engreído de todo el barrio, diría yo. Al que le gusta dormir con la mami. ¿Te incomodan un poquito o nada? ¿Tú fluyes? Para nada, yo me considero una persona muy madura. ¿Es así tan tierno en la vida real, Mario? ¿Así como Julito o no? Nada de eso. Quizás Julio es mi lado más tierno, mi lado más niño, mi lado más engreído. Pero definitivamente sale de mí eso. Oye, cuéntame, en la vida real, Mario Gordijo, ¿tienes flaca? ¿Está enamorado? No, no tengo novia ni enamorada. Soy más enamorado de la vida, creo. ¿Tú estás stalkeándote en las redes sociales? ¿He visto que eres? ¡Talkeándote! ¡Talkeándote, claro! Porque tendría que chequear. Pues igual hay también tus fotitos ahí sin polita. ¿Tú me has hablado por Instagram, creo? Es un mensaje caleta, ¿no? He visto que te encanta montar skate. He visto que tú eres un experto. De hecho yo le montaba skate un montón de años. Ahora necesitaba hacer un deporte. Entonces dije, ¿qué pasa si vuelvo al skate? Y en cuestión de un año, pucha, recuperé todos los trucos que tenía. Julito, tengo una pregunta más regresando a la ficción. Yo me quedé impactada con ese Mr. San José de 1979. No sé a quién, a Don Benigno seguramente se le ocurrió hacer de la maravillosa idea de hacer un concurso de belleza en el barrio San José. Yo te di en Zunga y déjame decirte, ah no, qué cosita apretadilla. Voy a ver esas fotos varias veces. Tengo ya descargadas. Mamá Rosa me puso ocho. ¿Tú cuánto me hubieras puesto? Yo te ponía mil. ¿De frente? ¿Mil? De mil, mil. Gracias, mi amable. Y ya terminamos de conocer un poquito más de los engreídos de Malenita. Aquí en este barrio, próximamente mi barrio, ¿quién sabe? Para todo el Perú informó Marianita Espinosa. Nos vemos en nuestra próxima nota. Porque va a haber próxima nota, ¿no? ¿No? ¿Qué no? Marquito Díaz. Me encantó, qué divertido.